¿Sabe cómo nos ha dicho los lacasitos? ¿Cómo nos ha dicho los lacasitos? A ver, el ángel nos va a explicar los lacasitos. ¿Cómo colorines? Sí. ¿Y por dentro qué llevan? Chocolate. Chocolate. Como ha dicho Hugo. Muy bien, como ha dicho Hugo, muy bien. Es que yo le voy a decir. Y son dulces. Y yo quiero el lacasito. Una uno para que... Se les haga en la boca, ¿no? Sí. Vale. ¿Christopher ya nos ha dicho algo dulce? Sí. Vale, pues entonces le toca a Inara. A Inara, algo dulce. ¿Marca? ¿Alguna cosita dulce? Pasamos a Mario. Mario. ¿Alguna cosita dulce? Gracias, señor. Chocolate, vale. Arancha, algo dulce. ¿Mua? Nata. Nata, por ejemplo. Es que es blanca dulce. Para. Pero chocolate, ya hemos dicho varias veces. Roberto. Piña. Piña. Piña, la piña dulce. ¿Has dicho un saludo dulce? Todas las frutas son dulces. Y a mí, ¿ha dicho algo dulce? Sí, ha dicho agua. Ah, vale. Y a mí las fresas. Las fresas, todas las frutas. Oye. ¿Y a qué cosas le echamos azúcar y a qué cosas le echamos sal? Vamos a ver, yo voy a decir cosas y me decís si le echamos azúcar o sal. A ver, a la ensalada, ¿qué le echan los papás? A sal. Sal. Y al café, ¿qué le echan los papás? Sal. ¿Azúcar? ¿Sal? Azúcar. Azúcar. ¿Y qué le echan? A la leche, ¿qué le echan los papás o la mamá? Azúcar. Azúcar. Y por ejemplo, con la... No, pero estoy diciendo azúcar o sal. Por ejemplo, vamos a hacer un bizcocho. José, siéntate bien, por favor. Un bizcocho lo hace con el bizcocho. Un bizcocho. ¿Con qué le echan los papás? Con azúcar. Azúcar. Algunos huevos con sinólogos. Mi hermano no quiere comer huevos, es el alérgico. Echa el alérgico tú. Así le recuí, ahí me he hecho el alérgico. Pero, ¿estáis hablando todos, Sara? A ver, escucha alejando y luego a viola. Escucha. A ver, vamos a ver. Perdona, Alejandro, un momento que te corte, pero... No, eh, nos estamos aclarando. Tenemos que escuchar a los compañeros por si luego queremos añadir algo más a lo que ellos digan. A ver, yo estoy preguntando solamente, escuchadme bien, porque es que no me entendéis la pregunta. Estoy diciendo, ¿a qué cosas le echamos azúcar? No, ahorra el lámper no, a cero. Por ejemplo, ¿a qué cosas le echamos azúcar o sal? Y me tenéis que decir, sí, o azúcar o sal, pero no me digáis nefui, no me digáis no sé qué. A los bizcochos, estábamos con eso. Le echamos azúcar. Pero a veces, a algunas cosas hay que echarle un poquito de sal, ¿vale? A ver, por ejemplo, si hacemos patatas fritas, ¿qué le echamos? Sal. Sal. Si hacemos un huevo frito, ¿qué le echamos? Sal. A la comida, al guiso, ¿qué le ponemos? Sal. Sal. Hombre, al guiso se le suele poner sal, ¿vale? ¿Y cuál es la cosa? Bueno, ya me habéis dicho más o menos. ¿Cuáles son las cosas dulces que os gustan? A mí el huevo. ¿Qué otra forma? El cuento empieza diciendo, el cuento empieza diciendo, érase una vez un rey. ¿Qué otras formas hay de empezar un cuento? Pues, estaba una vez. Estaba una vez, ¿vale? ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, Kiko. ¿Cuánto va a empezar? ¿Kiko? El cuento va a empezar. ¿Qué cuento va a empezar? Kiko. Hombre, Kiko, ¿no? Kiko va a empezar. Kiko. Kiko pensó que su hija le estaba faltando al respeto, que intentaba burlarse. Se enfadó muchísimo y después de una gran discusión le dijo, si crees que...